Muy buenos días, acabamos de salir de Puerto, que son las 7 de la mañana, y hoy os voy a explicar cómo me estará en Romeo. ¡Eh, eh, eh! ¡No me quedo de mal, no 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 me quedo de mal. Dentro de todo lo que os voy a explicar, la intención es explicarlo desde el principio hasta el final de esta pesca. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser coger algo de vivo. En la pesca Brumeo se puede pescar tanto con vivo como con muerto, con la misma carnada que llevamos para cebar a los atunes. Entonces, como os decía, vamos a buscar unas piedras donde sepamos que podamos coger algún furel o alguna caballa, y tras esto iremos a la zona de pesca. Nada, vamos a ver si podemos hacer algo de vivo rápido y sigo explicando cosas. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Hemos salido a hacer vivo, pero ha estado muy difícil y el que hemos hecho era muy pequeño. Entonces, han hecho las ocho y cuarto, ocho y media, vamos a pescar con muerto que también funciona. En referente al vivo y al muerto siempre hay gente que prefiere una cosa, gente que prefiere la otra. Nosotros normalmente solemos salir con vivo y con muerto. Pero bueno, hoy nos ha costado mucho hacer vivo y el vivo como hemos hecho era muy pequeño. Pues nada, vamos a pescar con muerto que tampoco funciona mal. Nada, ahora después os explicaremos cómo carnarla, ¿vale? Nada, él va a echarla al agua, soltaremos alrededor de 10-15 metros y entonces pondremos el plomo. Y tras el to os sigo explicando. ¡Venga! 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 Está Sergio poniendo el plomo. Si se fijáis en la línea le ponemos un tope de nylon para que la goma si corre toque con el tope. Como os decía, está entre 7-10 metros. Ahora dejamos caer el plomo, tenemos el cuentametros puesto, lo ponemos a cero y calamos la caña a la profundidad que toque. ¿A qué profundidad poner las cañas? Pues normalmente depende del fondo. Si por ejemplo hoy estamos pescando en un fondo de sobre 60 metros, pues calamos una caña a 40 y otra a 20. Y luego la otra que tenemos la podemos dejar muerta en el barco o incluso la podemos poner a pico a la profundidad que queremos si vemos algún pesca en sonda. Esta que es la primera que estamos calando, la vamos a calar a 40 metros. La idea es siempre la caña más larga que esté a más profundidad y la caña más cercana que esté más alta. Vamos a calarla y ahora os explico, vamos a dejar caer los 40 metros y ahora os explico cómo ponemos la botella o el globo. ¿Qué pasa si quieres que esté a más o menos? ¡Ei, picada, picada, picada! ¡Vamos! ¡Eso sigue el atuo! ¡Vamos allí! ¡Sí, va! ¡Sinfa, sinfa! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Va, va, va! ¡Vanga!, 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 ¡a chapter! ¡AL barco! ¡El barco! ¡Al barco, al barco! ¡Al barco! ¡Ya más, a ver! ¡A ver! ¡Va, cante! ¡Dale, madre! ¡Dale, Cante! ¡Qué vale, botér!' ¡Care! ¡Dale, dale, cante! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale más, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya estás! ¡Dale, dale, bitte! ¡¿Han 빠irska'? ya tenemos a sergio poniendo la botella hoy por ejemplo nosotros estamos poniendo botellas botellas lo que tienes es que cuando cuando tienes picada y sueltan o si rompiera la goma la ves y la puedes coger se queda más fija en el sitio ahora deja la botella caer y va soltando poco a poco cuánta distancia soltar respecto del barco aquí influyen muchas cosas lo primero si pescamos a la deriva o pescamos fondeado nosotros hoy vamos a pescar a la deriva cuando pescas a la deriva te va a influir si dejan más distancia o menos dependiendo tanto de la corriente como del viento que haga y lo que vayamos derivando no hay una regla de que dos más dos son cuatro esto es un poco ir jugando dependiendo del día e ir probando pero sí que hay un patrón que te puede servir de base este patrón sería de que si calas la caña 40 metros separarla del barco 40 metros si la calas a 20 metros separarla del barco a 20 metros y desde este patrón ir jugando a más distancia o menos distancia dependiendo de la corriente y de la deriva vamos a terminar de calar esta caña y empezamos con la segunda ya tenemos las las tres cañas caladas que hemos calado una a 40 metros una a 20 y la que tenemos más cerca del barco la hemos puesto a 10 metros ahora voy a explicarlo lo del tema del brumeo nada para brumear se utiliza normalmente al hacha que se hace se hacen trozos y hay que ir echándola continuamente vale pero pero para hacer un rastro que ni tengamos mucha al hacha en el agua que tenemos mucho a los pescados ni que tengamos poca y puedan perder el rastro cuando empezamos la jornada nosotros por ejemplo lo que hacemos es que sí que para esta pesca deben de ir por lo menos tres personas en lo suyo sobre todo en a partir de barcos de 6 metros y medio así es importante que tengamos tres personas ahora mismo nos hemos organizado dos calando las cañas y una persona estaba ya echando al hacha continuamente y creando el rastro para para que nos entren los atunes lo decía lo de las tres personas también por el tema de cuando hay picada cuando hay picada al final necesitas una persona en el barco otra persona con la caña en con el arnés o con la caña en el cañero si la vas a hablar en el cañero y luego otra persona para 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 ayudar ahora voy a enseñaros lo que es el tipo de anzuelo que solemos utilizar qué tipo de anzuelos solemos poner sobre todo ahora que no estamos en veda y que los atunes hay que hay que devolverlos las mejores condiciones solemos poner anzuelos que son circulares como este tipo de mustang jugando un poco con los tamaños normalmente siempre solemos jugar entre el 8 barra cero y el 10 barra cero como por ejemplo este vale como mustang sacó también otro tipo de anzuelo vale que es el diamon que circular igual y es triangular este tipo de anzuelo lo que lo que hace es que si el combate se va alargando vale no mueve tanto en la boca del pez aparte de que ser un anzuelo muy ligero sobre todo para cuando ganamos con con vivo el tema de que de que pesa menos y el vivo al final se mueve mejor estos son totalmente nuevos lo que hacemos normalmente es ponerlo un quitavueltas quitavueltas tipo mustang pero tienen que ser quitavueltas muy resistentes estamos hablando igual que ahora lo mismo los peces que sacamos son de entre 50 y 80 kilos ahora que estamos en mayo estamos a primeros de temporada cuando vayamos avanzando y lleguemos aproximadamente a junio julio ya seguramente que vayamos a más profundidad así que son peces que suelen rondar a veces incluso los 200 kilos por eso el material que se utiliza tiene que ser de la mejor calidad posible para meter el quitavueltas en el anzuelo se necesita abrir la argolla eso normalmente nosotros no nos hicimos una máquina un poco casera con un puntero para poder hacerlo y luego cerrarlo con un tornillo de de trabajo nada ya os he explicado el tema en tema de los anzuelos vamos a ver si tuviéramos suerte y tuviéramos alguna picada a quien que chúa la que no 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 me es la no no Sergio, que es un maestro para esto, nos va a explicar ahora cómo carnar la lacha muerta y cómo poner también el vivo. Explícanos, Sergio. Pues a mí, por ejemplo, la forma que más me gusta es de la manera que más escondemos tanto el anzuelo como el quitavueltas. Para esto, le abrimos la boca y por la gaya lo sacamos todo, tanto el anzuelo como el quitavueltas. Ahí y lo pasamos. Cuando ya lo tenemos así, por dentro de la gaya, lo volvemos a clavar y lo sacamos por abajo de las aletas pectorales. Que esto nos va a ayudar a que, como esta zona es más dura, tampoco va a romper tan fácil como la zona de las tripas. Y lo sacamos por ahí. Intentamos esconder un poco el anzuelo y esto tiramos y lo colamos otra vez por la gaya. Y así se nos queda todo dentro. Escondemos un poco el anzuelo y aquí ya lo licraríamos. Aquí si vemos que se queda muy comprimido la zona de la ligra, porque bien el cebo esté blando o cualquier cosa, lo licramos un poco también abajo para que así quede más real y no se vea una zona tan dispara a la otra. Ahí cerramos con tres o cuatro vueltas. Y ya rompemos y ahí lo tenemos. Escondemos un poco. ¡Nos! ¡Gracias! Ahora os vamos a explicar cómo carnamos el vivo, ya sea jurel, caballa, nosotros lo hacemos de la misma manera siempre. Justo donde tenemos la aleta dorsal, nos vamos un poco atrás y ahí pillamos en la parte del lomo, tampoco muy poco, porque si no se nos puede desgarrar y podemos estar mucho tiempo igual sin cebo en la caña. Pero ahí ya iría perfecto y no le haríamos ningún tipo de daño ni en órganos ni en el corazón que está aquí abajo, así que ahí nos aguantaría sin ningún tipo de problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Y se encuentran al final con los cebos que tenemos calados en las cañas. Tiene que ser continuo y ir cebándolos poco a poco, pero sí que cuando ellos entren en el rastro vayan comiendo, vayan comiendo, vayan comiendo y al final lleguen a nosotros. Y cuando se aleja 6, 8, 10 metros, volvemos a echar. ¡Gracias! ¡Me tiemblan las piernas! Hemos hecho una primera ronza donde no hemos tenido nada. Hemos rectificado y vamos a volver a calar. Como os decía anteriormente, Víctor está echando al hacha y mientras tanto, tanto Sergio como yo vamos calando las líneas. Vamos a ver si en esta deriva tenemos más suerte. No hemos hablado del tema del bajo. Normalmente el bajo tenemos dos opciones. Utilizar un nylon o fluorine, como queramos llamarlo, un hilo híbrido, o bien un fluorocarbono. Las dos opciones son válidas. Esto tiene un mayor grado de invisibilidad, ¿vale? Este tipo de hilo es más dócil, tiene menor memoria. Nosotros solemos utilizar las dos cosas e ir probando a ver que nos funciona mejor. En este aspecto de diámetro, ahora mismo, por ejemplo, como os he dicho antes, estamos buscando peces que puedan rotar los 50-80 kilos. Estamos utilizando o bien un 0,90 o bien un 0,87. Conforme vaya avanzando la temporada y ya vayamos a la época de vera donde vamos a pescarlos en zonas más profundas, sobre todo buscando peces también más grandes, subiremos el diámetro. Y ya empezaremos a partir de 1,20 o 1,30 aproximadamente. Otro aspecto muy importante, que no hay que pasar por alto, es el tema de la organización ante la picada. Cuando tenemos una picada, hay que tenerlo todo claro, cada uno lo que tiene que hacer. ¿Cómo lo organizamos? Nosotros, por ejemplo, ahora mismo, ya tenemos preestablecido que si hay una picada, ¿quién va a coger la caña? Ya tiene el arnés preparado para su medida. ¿Quién va a arrancarlo primero el barco? ¿Y quién va a recoger las cañas? ¿Cómo actuamos normalmente? En el momento en que se hace la picada, el encargado de la caña coge la caña y entonces controla el momento de que el pescado empieza a correr. ¿Por qué lo hacemos así? En el primer momento hay veces que el pescado te puede pegar en la caña más cercana y se puede meter abajo del barco. O incluso el pescado corre, se da la vuelta, la línea se destensa. Entonces es importante que una persona esté a cargo de la caña. Esta persona coge la caña, hay otra persona que arranca el barco y entonces sale para ayudar a recoger las líneas que quedan en el agua. Entre estas, uno de los que está recogiendo líneas le pone el cinturón y el arnés a la persona que tiene la caña. Y ya una vez que se han recogido las otras cañas que quedan en el agua y solo queda la que tienes el pez enganchado, ya uno se pone a pelear el pez y uno se pone a mover el barco. El que queda en ese momento libre es el que le ayuda al pescador para aguantarlo con el arnés y ante cualquier cosa ir dándole indicaciones al patrón. ¡Suscríbete al canal! Y ya está el camino a Puerto. después de haber terminado la jornada. Hemos estado pescando alrededor de 4 o 5 horas, pero hoy no hemos tenido suerte. Por lo que damos por finalizada la jornada. Aunque haya sido una jornada que no hayamos sacado peces, sí que como tengo imágenes de otros años, os he ido poniendo cortes, tanto de picada, de cómo actuamos cuando se produce la picada, de cómo trabajamos el pescado, para que podáis verlo todo aquel que no conozca la modalidad y quiera empezar con ella. Y nada, a ver si en el próximo vídeo tenemos más suerte y hacemos una jornada con alguna picada. ¡Hasta el próximo! ¡Suscríbete al canal!